Quemaduras eléctricas Quemaduras eléctricas son todas aquellas lesiones que se producen en la piel y en los tejidos vivos por el pasaje de la corriente eléctrica. Por su empleo se pueden clasificar como accidentes domésticos cuando ocurren en el domicilio por uso de electrodomésticos de bajo voltaje entre 110 y 120 volts, en accidentes industriales con voltajes promedio entre 500 y 5000 voltios y accidentes profesionales tales como electricistas y empleados de compañías eléctricas que manejen tensiones mayores a 5000 voltios. Por su mecanismo pueden clasificarse en contacto unipolar, bipolar o fenómeno de arco eléctrico. El contacto unipolar es el mecanismo más frecuente. El individuo establece contacto con el extremo de un conductor, ejemplo un alambre, y la corriente pasa a través de su organismo hacia la tierra. Contacto bipolar. El individuo se interpone entre dos conductores, entre dos alambres por ejemplo, ocasionando un cortocircuito, y el fenómeno de arco eléctrico, ocasionado por el salto de la electricidad hacia el individuo sin que haya contacto. Ocurre en la electricidad de alto voltaje y comúnmente se acompaña con incendio de la ropa. Las quemaduras eléctricas son clasificadas en de bajo voltaje menor de 1000 voltios y de alto voltaje mayor de 1000 voltios. La ley de Joule. El calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor, en este caso el cuerpo humano, es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la corriente. El daño muscular es mayor en las inserciones tendinosas y regiones periósticas. La gravedad de las lesiones depende de tres factores principales. El amperaje y voltaje de la fuente eléctrica, resistencia de los tejidos y la duración de la exposición. La fuente de energía eléctrica se transforma en energía térmica al interactuar con la materia biológica. Las quemaduras se producen por la generación de calor, por la resistencia que ofrecen los diversos tejidos y órganos del cuerpo. Se reconocen tres clases principales de lesión por electricidad. La lesión directa por la corriente eléctrica, la quemadura electrotérmica por arco eléctrico y la quemadura por llamas de la ignición de ropas. La resistencia en los tejidos varía según el esquema siguiente. Mayor resistencia al hueso, le sigue la grasa, los tendones, la piel. En determinadas zonas influye la humedad y espesor, las callosidades y la vascularidad. El músculo, los vasos sanguíneos y por último los nervios. Existen otras complicaciones tardías. Puede resultar en la formación de cataratas o el de interferencia con la actividad eléctrica de órganos que poseen sistemas especializados de conducción neurológica tales como el corazón y el sistema nervioso. La lesión muscular es similar a una lesión por aplastamiento con la aparición de mioglobinuria, hipercalemia y falla renal aguda. El edema y la isquemia progresiva de las extremidades son secundarias a la trombosis vascular que se produce, al impedimento del drenaje linfático y a la acumulación masiva de líquido en los compartimientos limitados por las fascias musculares. Este mecanismo da lugar a graves síndromes de compartimiento cerrado. La quemadura por arco eléctrico resulta del salto de la electricidad entre dos superficies cargadas, especialmente en áreas de flexión tales como la muñeca, el codo, axila o hueco popliteo. La ignición de la ropa añade lesiones secundarias térmicas por llamas y lesiones del tracto respiratorio por inhalación de humo y gases. El contacto con cables de alta tensión resulta en caídas con fracturas y trauma múltiple asociado, cráneo encefálico, torácico, abdominal y pélvico. Cuando el punto de entrada es una mano y el punto de salida es la otra mano, puede haber probabilidades de arritmos, fibrilación ventricular y paro. Cuando los puntos de entrada y salida están ubicados en el tronco, en general se asocia con lesiones de órganos y vísceras internas. Y cuando el punto de entrada está en la cabeza, las lesiones son del sistema nervioso central, de preferencia. La necrosis tubular aguda puede ocurrir como resultado de la lesión directa o más frecuentemente de la mioglobinuria masiva proveniente de grandes destrucciones musculares y de glóbulos rojos. La extensión de la quemadura de la piel no es un factor determinante en la reposición de volúmenes de líquidos, ya que las lesiones que se observan pueden ser poco extensas, aunque haya una gran destrucción. Es como que uno ve la punta del iceberg y no el iceberg completo en este tipo de lesiones. Vigilar el hematocrito, los parámetros de volumen plasmático y la respuesta a los líquidos parenterales administrados. En realidad, el tratamiento de las lesiones eléctricas depende del grado de la destrucción muscular y del tejido nervioso. La faciotomía temprana constituye el único tratamiento en el síndrome del compartimiento cerrado, impidiendo la necrosis isquémica. Las complicaciones principales de las quemaduras eléctricas son el paro cardíaco, la parálisis respiratoria, la insuficiencia renal, lesiones neurológicas, el sistema nervioso central y nervios periféricos, la infección y septicemia por la gran destrucción de tejidos, hefacelos secundarios, hemorragia secundaria y más alejadamente cataratas. La presencia de mioglobina en la orina indica un severo daño de la musculatura profunda, evitar la necrosis tubular aguda y mantener la diuresis en adultos entre 100 y 150 ml hora y en niños entre 1.5 a 2 ml hora. El protocolo de manejo. Primero, la separación del paciente de la fuente eléctrica mediante la interrupción de la corriente eléctrica y la separación del paciente, previamente dicho, por medio de elementos no conductivos. Segundo, si fuera necesario, la resucitación cardiorespiratoria inmediata, respiración boca a boca y masaje cardíaco cerrado. Esto es en el lugar del accidente. Medidas generales de reanimación y soporte. Administración de líquidos parenterales, restauración del volumen circulatorio, lograr la estabilidad hemodinámica y mantener una diuresis adecuada. Cuarto, el examen clínico para definir el estado de la vía aérea, de la capacidad respiratoria, el funcionamiento cardíaco, el estado neurológico. Evaluar la gravedad y extensión de las quemaduras superficiales puntos de entrada y de salida, y la presencia de fracturas. Hacer una historia completa con datos que suministra el paciente o aquellos testigos del accidente o familiares que permitan estimar la gravedad del pronóstico en cuanto a la fuente. Y los datos del tipo de la corriente, el tiempo de exposición, si hubo caída de altura, deben quedar consignados todos en la historia clínica. Tanto así como los datos de filiación y los datos personales del paciente. El electrocardiograma inicial y trazados secuenciales también para determinar si hay lesión cardíaca, especialmente cuando la corriente ha pasado a través del tórax. Vigilar las enzimas cardíacas. La radiografía de tórax, de columna, lumbosacra y de huesos, cuando el paciente ha sufrido caída de postes, por ejemplo, para establecer o descartar la presencia de fracturas asociadas. La PAC está indicada cuando se sospecha una lesión cerebral. El laboratorio. Acá pedimos hemograma, gases sanguíneos, electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina, glusomia, proteinemia, enzimas hepáticas y cardíacas, pruebas para transfusión, orina para evaluar albuminuria y sedimento de orina. Ante la presencia de hemoglobinuria, monitorizar el pH sanguíneo y administrar bicarbonatos de sodio para alcalinizar la orina y mantener el pH del plasma en niveles mayores a 7.35, al tiempo que se administra en líquidos abundantes para sostener una diuresis, como ya dijimos, entre 100 y 150 ml hora en el paciente adulto. Todos los pacientes deben tener un electrocardiograma y determinaciones séricas de CPK-MB, fracción MB. El tratamiento inicial de las lesiones deben ser conservador. La arteriografía puede determinar el grado de isquemia cuando se contempla una amputación mayor, así como a decidir sobre el nivel de la amputación también. El desbredamiento de los tejidos desvitalizados constituye la clave del manejo quirúrgico. El manejo de quemadura eléctrica no es diferente del manejo de una quemadura por fuego. En cuanto a la escaroptomía, preparación del lecho y procedimientos de cobertura como el autoinjerto. ¡Gracias! ¡Gracias!